Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos por acá, que se cuentan, que hacen, pues yo aquí gustosa de traerles un nuevo video, de estar acompañada con ustedes, ahí de charlar, de todo un poquito, espero entonces que estén muy bien y el día de hoy vamos a hacer un poco de mantenimiento, algunas plantitas, así que acompáñenme y pues mientras charlamos ahí un poco, bueno pues estoy grabando, saben que en esta parte me gustaría a veces hacerlo en vivo, pero en esta parte de acá no llega muy bien el internet, así que me toca grabar, bueno entonces miren este precioso agaboides que está por aquí, miren que es grande, me parecía que estaba un poco más grande, este les había comentado en el anterior video que lo quiero esquejear o bueno deshijar porque tiene algunos hijos, entonces yo creo que lo voy a sacar de esta maceta para poder sacar de mejor manera todos los hijos que están por aquí, así que vamos a hacer eso, esta no la he regalado algún tiempo, entonces me imagino que está seco, seco el sustrato porque quería, quería pues eso, hacer, sacarle los hijos, les cuento que el palito no lo encuentro todavía, ese palito que me regalaron no lo encuentro y pues me hacía bastante, me servía de bastante, me servía de bastante y no sé dónde también se me escondió, pero le vamos a sacar así nomás, miren ya, ya salió, como les digo, este yo no le había regado porque quería sacarle los hijos, entonces miren cómo está, esta hoja ya se salió, también estoy que me fastidia un poco el ojo porque bueno ya estuve, ahorita ya estamos en la tarde ya y estaba en la mañana también por ahí haciendo, trabajando aquí con las plantas y el polvo me viene bastante, así que creo que voy a buscar las gafas para que no me venga mucho polvo al ojo porque como les digo está que me arde, ya me puse colirio pero está que me arde y como este sustrato está seco sale el polvo, bueno amigos ya me fui a traer unas gafas, así que ya me puse las gafas, les cuento que no me habían dado problemas pero a veces cuando hace viento y está el sustrato bastante seco ahí es cuando me empieza a fastidiar el ojo, el ojo que me hice la cirugía ya el año pasado, ya va a ser creo que un año, entonces ya no me fastidiaba pero a veces sí, cuando estoy mucho tiempo aquí en el jardín ya me empieza a fastidiar y ahí es cuando me da coraje, a ver entonces miren ya les saqué aquí y pues vamos a ver cómo le vamos sacando los hijos porque como les digo miren este de aquí está grandote, ya casi le iguala a la mamá, vamos a ver cómo le vamos sacando, una vez que se le pueda sacar uno se le puede sacar el resto, cuando lo trasplanteé acá ya estaba con hijos pero no le pude sacar, entonces le dejé ahí pero creo que hice mal porque le debí haber sacado, de esa manera creo que la mamá no se encogía porque sí se encogió un poco el porno, aunque así que sea, sí está grande pero era más grande. Amigos, ve, este se zafó nomás, por cierto feliz día a todos los maestros, estamos de celebración, bueno no, yo no estoy celebrando mis compañeros, sí van a celebrar por ahí, hoy 13 de abril se festeja aquí en el Ecuador el día del maestro, no sé si en otros países también, pero pues para los que sean profesores aquí o para los que están afuera les envío un fuerte abrazo y que tengan un lindo día, que nos merecemos pues por celebrar este día, la labor del docente es muy sacrificada la verdad, se tiene que tener mucha paciencia porque la verdad cada día me doy cuenta de que ay quiero sacarle este pero está bien pegado, no sé cómo hacerlo, bueno les estaba contando, los estudiantes cada vez, cada generación viene como que más son bastante que como les diré, no quiero decir alguna palabra que se vayan a ofender pero pues vienen un poco más difíciles de manejar, no quieren trabajar, claro que no son todos afortunadamente, es qué sé yo, un 30% de la población estudiantil y eso por ser buena, porque de repente es el 50%, pero bueno, que no quieren estudiar, no quieren estudiar, es como que de repente también yo digo es la metodología, pienso que deberíamos cambiar tal vez la metodología, pero por ejemplo yo digo ahora los estudiantes les gusta bastante la tecnología, pero no todos tienen acceso a la tecnología, entonces por eso que yo de repente no trabajo mucho con la tecnología, a veces sí, por ejemplo cuando, a mí me encanta trabajar con la tecnología, de hecho mi título es de tecnología educativa, y cuando es este, nos toca trabajar virtual, yo feliz de la vida, aparte que puedo estar acá más tiempo con mis plantitas, pues también me gusta que puedo trabajar con ellos mejor, con la tecnología, pero pues lastimosamente no todos tienen acceso a la tecnología, entonces ese es el problema, que no se puede trabajar mucho con eso, y pues algunos, como les digo, no quieren trabajar, pero pues afortunadamente no es, no son todos, pues afortunadamente no son todos, afortunadamente sí hay estudiantes que quieren trabajar, que hacen unas excelentes, algunas excelentes tareas, son excelentes para qué, entonces, pero bueno, igualmente pues la labor del docente es bastante, bastante sacrificada, aparte porque no nos reconocen todo el trabajo que hacemos, somos bastante olvidados, bueno, al menos aquí en el Ecuador, imagínense que no nos quisieron andar pues ni un día, ni la media jornada para poder disfrutar de nuestro día, pero bueno, pues qué le vamos a hacer, me voy a sacar los lentes, porque voy a ver si mejor le corto a este, porque por más que le trato de retirar, no quiere salir, entonces, un poquito le logro ver ahí, ah, ya salió, miren, ahí está, está bastante pegado, miren que este es grande, grande, y este no tiene nada de raíz a comparación de este pequeñito que sí tiene raíz, miren, miren que está grande, ya está bien grande, no, si tiene por aquí una que otra raícita, pero como que se le he estado secando, miren que lindo, ya, ahora sí va a ser fácil sacarle estos otros de aquí, estos sí los voy a intentar sacar nomás así con la mano, miren que les dije, están un poco aplastados los pobres porque estaban ahí pues esperando a que se les retire, pero pues estaba medio difícil, que por eso había que tomarse con tiempito, estar relajada, a mí me gusta estar relajada para hacer esto, porque cuando estoy así con la preocupación de que tengo que salir, no me gusta hacer porque a veces no me sale bien, entonces me gusta estar así relajada, que nadie me moleste, no tener ningún apuro, ahí disfruto bastante de trabajar con las plantas, y ahora sí me voy a poner nuevamente las gafas, porque si no me viene, me viene este polvo, pero casi no se puede ver bien con estas gafas, esos amigos entonces pues, ayúdenos inculcando buenos valores a los estudiantes, porque hay algunos que no nos respetan, eso es lo que nos hace falta hoy en día, buenos valores, que yo como a veces les digo, eso es lo que más, lo que más importa hoy en día, tener buenos valores, que nos respetemos los unos a los otros, eso es lo que más importa, porque hay veces que se puede tener un montón de títulos, pero si no se tiene valores, no valemos como personas, pienso yo, ese es mi pensamiento, y que creo que de muchos más, así que pues enseñenles a sus hijos a respetarnos, a respetar a todos, no solamente a los docentes, a sus compañeritos, porque hay veces que por eso también hay muchos problemas, que igualmente que se sepan defender ellos mismos, no digo atacando, sino que sabiendo lo que valen, yo digo a veces no hagan caso, porque hay estudiantes que lo toman muy a pecho, a veces cosas que les dicen los otros compañeros, y a veces son cosas simples, o a veces lo dicen de broma, pero algunos se ofenden mucho, lo toman muy personal, y ahí es cuando hay los problemas, pienso que si les enseñamos a nuestros hijos, a saber valorarse, a saber lo que son, no va a haber problemas de bullying, o de que se ofendan por alguna cosa insignificante, a veces que dice otra persona, debemos en la casa, enseñarles a quererse a ellos mismos, yo pienso que con una buena autoestima, no se van a ofender por otras cosas que digan los demás, porque hay veces que los estudiantes lo dicen así por un rato, yo veo pues que a veces que se molestan, y a veces se ofenden, y después de un rato ya están de a buenas, entonces que no lo tomen muy personal, que sepan lo que ellos valen, para que no haya ese tipo de problemas, miren como está bien, bien seco este sustrato, así que pues compañeros docentes, espero que estén pasando un lindo día, festejen, festejen a lo grande, yo aquí con mis plantitas, a veces yo prefiero estar aquí, que salir a algún lado, aunque la semana pasada, sí me fui por ahí a darme una vueltita, por ahí les dejé un vídeo, del lugar donde me fui, es un lugar bastante turístico, de aquí del Ecuador, bastante bonito, se parece bastante, este pueblito se parece bastante a Vilcabamba, alguien que esté por aquí, me diga si es que conoce Vilcabamba, yo le veo bastante parecido a Vilcabamba, es bastante tranquilo, se nota que hay una magia bien bonita ahí, y muy bonito, muy bonito, así que les invito a conocer por allá, nos fuimos a ver las mariposas, aunque como les decía, pues sí me pareció bastante carito, ahí lo que cobran por ver las mariposas, pero pues bueno, sus razones tendrán, pero estuvo bastante bonito para qué, así que eso amigos, espero que les haya gustado también el videíto que les dejé, ahí me cuentan si lo vieron, y así como eso, pues hay bastantes lugares bonitos aquí en el Ecuador, así que vengan a visitarnos, estas hojas están que ya se caen, mejor les voy a retirar, aparte ya están bastante, bastante deshidratadas estas, entonces le voy a retirar, las que pueda, porque algunas son bastante, están bastante compactas ahí, las otras ya no, ya no hay como sacarle, así que amigos, he estado de festejo, primero por mi cumpleaños, y luego por el día del maestro, aunque yo, bueno, como que casi no me identificaba mucho como maestra, porque nunca pensé trabajar de docente, pero pues ya conforme van pasando los años, pues ya me voy sintiendo más, más maestra, yo empezaba a poner aquí algunos de los pequeños, pero miren que no entra, pero este es bastante grande, miren, es bastante grande esta, aquí tenía mi cotiledón, no es cotiledón, aquí tenía mi, siempre yo, miren que en el anterior video, me he equivocado diciendo, he dicho a Eonium al Agaboides, este no sé, ahorita, que a veces se me cruzan los cables, disculparánme eso, no sé si ahorita dije Agaboides o Aenio, ya este es un Agaboides, entonces me estoy equivocando con los nombres, disculparán, los años, los años no pasan en vano dicen, pero yo creo que si le voy a poner aquí los hijitos, porque, tengo donde más poner, ya no tengo espacio, no tengo espacio, si miren, si, si queda ahí bonito, espero que ya se vayan aflojando ahí, hasta que, este como ya tiene raíz, igual aquí ya no entra, bueno, este espacio de aquí, veamos si entra, el grande sí, pues me va a tocar ponerle aparte, ya miren, qué lindo este Agaboides, voy a quitarle estas telarañas, que tienen muchas telarañas, listo amigos, miren, ahí quedó este precioso, ahora sí, ya sin hijos, porque si no estaban todos apachurrados ahí, cuando veo que yo no, que no hay problema con los hijos, que están bien, miren que salen bien, yo les dejo, pero este estaba así, como volteado así, y, eh, los hijos apachurrados, entonces, era necesario retirarlo, entonces, hemos terminado con esta, y vamos a dar mantenimiento, otra más, miren, que ya se hizo bastante tiempo, no tengo macetas medianas, a ver si le pongo en esta, este, pero, como va a quedar muy grande, parece esta, pero, yo creo que me va a tocar ponerla aquí, pero voy a poner bastantes cosas ahí abajo, no voy a poner mucho sustrato, yo creo que solo le lleno, de aquí hacia arriba, voy a buscar bastantes cositas, que ponerle aquí, antes de ponerle el sustrato, ponerle bastantes piedras, todo eso, ya miren todo lo que le puse ahí, entonces, ahora sí le voy a poner sustrato, como estos salavoides son todoterreno, yo le voy a poner sustrato del común, igual, aquí hay sustrato que se recicla también, listo amigos, entonces, ahora sí, vamos a ponerle, a este grandulón, que ya está grande, miren, sí está grande, pero pues está sin raíces, así que aquí vamos a dejarle un poquito, como a la semisombra, hasta que brote raíz, y de ahí sí, ya le sacamos un poquito más para el sobre, miren este grandulón, está precioso, estos se crecen, pero gigantes, y pues vamos a ponerlo por acá, ya esta era otra, que en el anterior video, les dije que quería darle mantenimiento, entonces yo creo que mejor, como está llena de malezas ahí, miren, mejor yo creo que la saco, yo hago así más rápido, la saco, le saco todas las malezas, y la vuelvo a plantar, porque si no, no hay como, miren, esta está bastante como lluvio, pero ya hace una semana, que lluvio bastante, y sigue mojada, miren, aquí se ha caído una hoja, y ahí están haciendo, esta es la, no es la painting frill, es la fred ice, fred ice, es una hermosa también, miren, y ya estoy haciendo, una sola aquí, el otro día me dijeron, que tengo que limpiar un poquito, pero, pero si voy a, voy a seguir ensuciando, para que voy a limpiar, no es cierto, esta le encanta el sol, también le encanta estar afuerita, pero miren como ha estado, unas hojas así, medias, medias secas, un poco, bueno, espero que con este mantenimiento, se ponga bonita, miren que está, el sustrato está mojado, la de malezas que tiene, ya vamos a poner por acá, como que estoy pensando, esta mejor ponerla, en, en una maceta, que desocupé recién, porque yo pensaba, que esta se crecía, más a lo largo, aunque sí, creo que vi una, que estaba bien grande, así, como que tenía el tallo, bien largo, pero no le veo, que crezca el tallo, entonces, como que me da ganas, de ponerla en otra, que recién, recién la desocupé, entonces, ya voy a ver, que mismo hago, ay, eso, caramba, miren esto, como si llena de tréboles, cosas que no me gustan, a mí del jardín, esos tréboles, se llena de tréboles, no me vaya a salir, por aquí un alacrán, otra vez, el otro día, me salió un alacrán, quién se acuerda, me salió un alacrán, me ha sabido ser bien, bien pegada a las hojas, miren, no se quería sacarle a una hoja, y se salió con la otra, y se salió con un poquito de tallo, listo, ahí está, voy a traer la otra maceta, que les digo, para ver si es que mejor la pongo ahí, porque estaba viendo, qué poner ahí, quería poner un poco de suculentas ahí, pero dije, ahorita que veo esta, como que me da ganas mejor de esta, ponerla ahí, o no sé, voy a traer a ver qué tal, voy a experimentar, ahí sí ya quedó sin hojas secas, sin maleza, esta es la maceta que les decía, pero, yo creo que le voy a hacer unos huecos más grandes, porque esos están muy pequeños, y parece que, por eso no, las otras plantas me habían estado pudriendo por mucha agua, veamos primeramente cómo queda, qué dicen ustedes, o le dejo nomás en la otra maceta, porque ahorita me doy cuenta que tenía que hacerle huecos a este, yo creo que le dejo nomás en la otra maceta, miren, aquí también está una bebita, una bebita, Alfred Avis, si ahora quiere, bueno, voy a ver qué mismo hago, ya les, ya amigos, a la final, decidí dejarla en esta misma maceta, así que, ya boté un poco del sustrato, por no decir todo, pero, como veo que, no se seca pronto el sustrato, es porque es bastante esto profundo, entonces, como la otra maceta, le llené hasta por acá, de otras cosas que no es sustrato, le puse ahí algunas macetas viejas, un poco de cosas, y, de aquí para arriba, le voy a llenar ya de sustrato, entonces, miren, este ya le he puesto aquí, y aquí ya le vamos a poner sustrato, sustrato también para esta, voy a utilizar del sustrato común, que, si le ha ido bien con esta, porque, bueno, esta no es tan tan especial, pero es bonita, es bonita esta, Pinting Frills, de Estados Unidos, también me mandaron una, que yo veo que se parece bastante, ahorita la vamos a hacer la comparación, porque, yo pienso que es la misma, no sé ustedes que me digan, pero, yo veo que es la misma, como que estoy viendo, como que quedó muy arriba, o no, si está bien, creo, vamos a ponerle este acá, y esta la vamos a poner por acá, para que, siga creciendo, bien bonita aquí, esta colonia de, de Pinting Frills, eh, solo le digo Pinting Frills, es Fred Ives, miren, es esta, la que me enviaron de Estados Unidos, eh, yo la veo igualita, aunque se me llenaba un poco de hongo, por lo que la tenía en la sombra, ahorita la saqué al sol, estoy esperando a que se mejore, yo la veo igual, para mí, que es la misma, ustedes que dicen, aunque esta la veo como un poco más opaca, que la otra, mmm, bueno, pero esta es la que me vino de Estados Unidos, me vino, eh, una sola roseta, y bueno, ya está bastantitas, y, bueno, está un poquito, un poquito con hongo, pero esperemos que ya se mejore, miren cómo está, a esta le veo como que más, un color más oscuro, y esta más rosado, vamos a ver si es la misma, ya vamos a completar acá de sustrato, y así que sea que llené hasta la mitad de sustrato, sí se fue bastante sustrato aquí, esta es fácil de reproducir, como ven se da por hoja, por esqueje, por semilla no lo he hecho, porque la vez que floreció, se llenó de pulgón la flor, entonces no, no pude sacar semilla de esta, pero pienso que pues también se da, estas hojas que se zafaron, le voy a dejar por aquí, si de repente, si de repente brotan hijitos, pues ya están ahí, esta que ya está brotada, igualmente la voy a dejar por aquí, para que siga creciendo, y por ahí había otra pequeñita que, a ver si la encuentro ahorita, acá está, está chiquitina, ahí quedan, esta preciosa, quedó en su misma maceta, pero ahora sí ya, limpia de tanto, de tanta maleza, ustedes que hacen, para que no les salga tanta maleza, yo creo que, tengo que utilizar un sustrato más orgánico, es que digo inorgánico, para que no se llene tanto de maleza, pero, el sustrato inorgánico, cuesta mucho, así que por eso yo trato de usar mejor, algo más orgánico, pero, en cambio, sale mucha maleza, bueno amigos, entonces, sigamos con otra, o ya no, una más, veamos que podemos hacer, por la, lily pad, a ver si la avanzo a traer acá, que pesada que está, está pesadísima, miren, está pesadísima, mi ramo de novia, mi ramo de novia, ¿cómo se dice? ay, sí, ramo de novia, que pesada que está, está pesadísima, esta gigante, wow, casi no la he avanzado, miren esta preciosa, cómo está, pero de tupida, esta es la parte que está como para la pared, y esta es la parte que está al otro lado, entonces, está como un poquito más amarillosa, y la otra parte está como más, como más verde, es tan imposible que se la pueda, que se la pueda trasplantar, ah, alguien me dijo, déjala así, y le haces árbol de navidad, yo casi no hago árboles de navidad, pero, ¿será que llega a navidad así? ustedes, ¿qué me dicen? como que sí me da ganas a veces de trasplantarla, me da miedo que, que le pase lo que le pasó a mi, ¿cómo se llamaba la otra? la Echeveria Víctor, se estuvo pudriendo, por lo que, no le entraba sol, y, el sustrato estaba demasiado mojado, no puedo ni sacarle las hojas secas, aquí no le logro ver el sustrato, o sea, aquí no puedo hacer nada, señores, no puedo hacer nada, es lo que me costó la traída acá, y yo creo que aquí no voy a poder hacer nada, miren, yo creo que para que no salgan malezas, es eso, que cope toda la maceta, si no hay, no hay lugar para malezas, aquí no le veo, aunque por acá le saqué un trébol, pero de ahí, no hay más malezas acá, y ahorita que le veo que aquí, esta todavía ha tenido, ha tenido la etiqueta de la maceta, luego me están diciendo, ¿por qué no quito las etiquetas? no me doy cuenta, eso es lo que pasa, no me doy cuenta, ay amigos, aquí no puedo hacer nada, o sea, esta está bien compacto, bien, bien, bien compacto, no se puede hacer nada, pero creo que sí, está mojado el sustrato, porque, la veo pesada, voy por aquí, en la cámara le veo por aquí, hoja seca, que loca esta, painting frills, painting frills, va, me quedo con el painting frills, lily pad, ya amigos, bueno, por último, vamos a dar mantenimiento, a este cactus, y el otro, ya le fui a dejar allá, lily pad, no hay nada que hacer ahí, está todo compacto, esperemos que siga así bonito, que no pase nada, pero pues igualmente, yo estaré pendiente, si le veo algo raro, entonces rapidito, revisar, y a ver si, a ver si se cambia de maceta, ese ya está sobrepasado, este es uno de mis primeros cactus, cuando lo vi, me enamoré, y me lo traje, solamente era uno, el del centro, y miren todos los hijos, que ha sacado, cuando florece, es bonito, porque florece todo así, alrededor, y pues es una belleza, no sé si pasarle también a este, ya a otra maceta, no, yo creo que por ahora, le doy solamente mantenimiento, y ya, en una próxima, ya le cambiamos de maceta, por ahora, solamente aquí, limpiarle un poco la maleza, y ya, miren, esta también está mojada, está un poco húmeda la tierra, porque estaba afuera, como les digo, ya ha pasado una semana, que no ha llovido, y miren que, no se ha secado todavía el sustrato, porque yo las plantas, que están afuera, esas no las riego, mientras que vea que, no están, pero ya, en la última, en la última, porque, miren que si, demora en secarse, pero ahora, yo creo que lo voy a poner acá, porque no quiero, que se vuelva a regar, porque ya creo, que ha cogido mucha, mucha agua, los cactus, sí, tienden a, tienden a malograrse, más rápido, que las suculentas, cuando están en el agua, porque uno, si se me murió, uno de estos mismos, creo que fue, creo que sí, porque le saqué un hijito, para, para propagar, y creo que ya estaba, sí tenía ya raíces, pero, me di cuenta, cuando estaba todo podrido, y ya, se patatió, entonces, esto sí, hay que tener cuidado, de no dejarles mucho tiempo, en el agua, porque son más, más, delicados, que las suculentas, las suculentas, como que se aguantan más el agua, pero así mismo, ya cuando se les ve, ya bastante mojados, hay que, como se llama, cambiarles a un lugar, donde no reciban, agua, porque si no, se nos malobran, ya miren, aquí le voy a poner, un poquito de humus, de lombriz, he visto que les va muy bien, a los cactus, para que florezca, entonces le voy a poner, un poquito de humus, humus de lombriz, pero, veo que está llenito, de, llenito de, de raíces, ya, me da ganas, como que de una vez, pasarle a otro lado, o lo dejaré todavía ahí, yo creo que lo dejo ahí, porque ahorita ya, se me está acabando el tiempo, y no voy a acabar con todos, ya, voy a poner tierrita, a los lados, no, humus de lombriz, este es humus de lombriz, que yo hago, tengo por ahí, unas lombrices trabajando, lo que más les pongo a ellas, es este, las cáscaras de guineo, eso es lo que más les pongo, porque, eso hace que florezcan, también bastante las plantitas, y les gusta también, a los cactus, así me voy a poner de este, listo, ahí están ya, este cactus, sacada la maleza, a ver, ahora este, quiero también, mirar, no sé si decapitar, también a esta, voy a ver cómo está, porque veo que aquí están, las hojas medias disparejas, esta es la Echeveria, linda, jean, esta me vino pequeña, pero ya ha crecido bastantito, si está bien esta, pero las hojas así, están como que disparejas, por aquí un poco, por acá chiquita, me da ganas de decapitarla, por aquí, acá dola de varas florales, miren, yo con esta brochita, dónde está, con esa brochita, yo le suelo limpiar, a las, a las suculentas, con esta brocha, que no me sirvió, para el maquillaje, entonces la utilizo acá, yo creo que la voy a dejar ahí, no, no, no la voy a decapitar, solamente limpiarla aquí, porque veo que sí está bien, esta no tiene, no tiene pruina, entonces no hay peligro, de que se manche, quitándole el polvo aquí, ay, se zafó, se zafó una, una hoja, y creo que aquí, me va a tocar, decapitar por aquí, pero como que ahorita, no me da ganas de hacer eso, porque vuelta me toca buscar, otro donde poner, pero esta como que clama, que la decapite, entonces la decapitamos, ya amigos, como les decía, esta, esta Echeveria, como que, rogaba que la decapite, así que yo, la voy a decapitar, porque también, ya la estuve viendo, abajo el tallo, y le veo como que negro, el tallo, entonces, es mejor, la voy a decapitar, y, porque les digo aquí, o sea, no me gusta, como está la forma de las hojas, en esta parte, tiene las hojas pequeñas, acá grandes, acá grandes, entonces está dispareja, entonces, yo la voy a decapitar por aquí, pero le voy a quitar, algunas hojas de por aquí, para que, me permita decapitar, miren, esta hoja chiquitita, aquí al medio, y abajo y arriba, hojas grandes, entonces, como que no se ve bien, aparte, se ha llenado de arañas, ha sido la guarida, de las arañas, acá, ya, ahí miren, entonces, ahí sí, la voy a decapitar, un poco más de hojas, hay que sacarle, estas sí, he visto que, estas sí nacen las, de la hoja, sí se reproduce, porque de la Rob Roy, no sale, eso, miren, qué lindo corte, esta tijera, la tengo ya, bastante tiempo, la tengo bastante tiempo, me ha salido muy buena, pero esa, me la vine trayendo, de la hoja, que mi mamá, sí me dio permiso, para traer, luego mi sobrino, me estaba diciendo, que dónde está la, dónde está la tijera, ya miren, entonces, ahí suficiente, para que pueda, enraizar, le vamos a poner, polvito enraizante, o creo que también, tenía por aquí, sábila, pero ya no la encuentro, que voy, siempre, se me desaparece, la sábila, y pues, miren, cómo queda aquí, el tronquito, está medio raro, ahí el tallo, no sé si le avanzan a ver, está un poco raro, entonces, dije mejor, mejor, le de capito, ya listo, estas hojas, que están aquí, este tronco, no le voy a, no le voy a, no la voy a poner, en otra maceta, le voy a dejar aquí mismo, y estas hojas, las voy a poner por aquí, para que, si es que salen, rosetitas, pues, si es que se reproduce, ahí mismo, que se reproduzca, esta la voy a poner, como para adentro, miren, la de hojas, que le retiré, yo que no quería, decapitar, porque digo, como que ya está mucho, el video, o como que, ya tenía que hacer, otras cosas, porque está siendo tarde, y ya la decapité, así que, bueno, pues, ya veré, en qué maceta, la pongo, a esta, aquí tengo una, bueno, no es maceta, es, ustedes saben, que yo siempre reciclo, vean, aquí se me ha quedado, la sábila, aquí la voy a poner, miren, hasta que saque, saque raicita, ahí la voy a dejar, ay, está muy grande, muy, sí, está muy grande, pero aquí, le voy a poner algo, para que sostenga, ahí, ahí le voy a dejar, miren, en cuando le vea, que ya, ya saca raicita, ya la paso, a otra maceta, bueno amigos, entonces, creo que esto es, todo, por el día de hoy, espero que, hayan pasado bonito, espero que la hayan pasado bonito, miren, por ahí abajo, hay una escuela de perros, y eso, la voz es que se escuchan por ahí, a ver, veamos si podemos ver un poquito, miren, ahí abajo es, híjole, estoy con el guante, y no puedo hacer zoom, espérenme un ratito, miren, por ahí, más o menos, es la escuela de perros, y veo que todo el día están, hoy es sábado, y creo que todo el día, dan cursos de, a los perros, y por ahí están entrenando, bueno amigos, así está Quito, hoy sábado, 13 de abril, día del maestro, otra vez, les felicito a todos los maestros, hacemos un gran labor, así que, disfruten este día, bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estarme viendo, les saludo desde Quito, Ecuador, pasen bonito, chao, chao, se los quiere muchísimo,